Buenas noches, ¿cómo andan? Un nuevo programa de Sin Lugar para los Débiles, donde, entre otras cosas, les vamos a proponer reflexionar acerca de cómo repite el mismo manual, sistemáticamente, la derecha, la oposición. Cristina Kirchner, proscripta, ahora entonces el blanco pasa a ser Axel Kicillof. Algún día, me lo pregunto, algún día, vamos a hacer el esfuerzo comunitario, como sociedad, de, más allá del nombre, poder entender la intencionalidad política que se tiene, más allá si hoy se persigue a Axel, si ayer y hoy también se persigue a Cristina Kirchner o a cualquier otro dirigente. ¿Qué hay detrás? ¿A qué están jugando? ¿Hacia dónde vamos? No sé si tenemos respuestas, pero vamos a tratar de pensarlo. En esta noche, donde va a haber mucho más, por supuesto. Claro que sí. Bienvenidos a Sin Lugar para los Débiles. Llegó el tiempo a Axel Kicillof. Le llegó el tiempo para ser el blanco. Alguna vez lo fue también, pero ahora parece que con más de un cañón apuntándole, para ser el blanco de una oposición desestabilizadora, de una oposición golpista, de una oposición profundamente antidemocrática. De una oposición que no habla de política. ¿Se dieron cuenta? Es una oposición que básicamente construye relatos de la mano de los medios para instalar, para crear una realidad determinada. Y de esa manera construir hombres y mujeres que miren esa realidad con los intereses propios de estos medios. Ahora parece que le tocó a Kicillof, de un tiempo a esta parte, todas las noticias están en torno al gobernador. ¿Por qué? Porque seguramente sea el candidato con paso o sin paso a gobernador por el frente de todos en la provincia de Buenos Aires. Con Cristina Kirchner, proscripta, ahora el foco es Kicillof. Y decía hace un rato, cómo cuesta muchas veces tratar de correr los nombres y entender que lo que se persigue, que a lo que se le dispara políticamente, y en algunos casos concretamente, literalmente, tiene que ver con lo que ellos representan, con lo que significan socialmente, políticamente. Hoy, por ejemplo, Axel Kicillof. Y uno puede preguntarse por qué. Y puede encontrar un montón de motivos. Más allá de que el motivo fundante es una oposición que está dispuesta a todo, a todo, con tal de ganar las elecciones. Y no pueden discutir política. Quiero decir, no puede discutir Vidal, mano a mano, con Kicillof, la gobernación. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, mientras María Eugenia Vidal cerró escuelas, ¿se acuerdan que María Eugenia Vidal cerró escuelas? Cerró las escuelas del Delta. ¿Se acuerdan que dijo que nadie que nace pobre llega a la universidad? Esa Vidal, a la que explotó una escuela en Moreno, donde murieron Sandra y Rubén, del cual no nos olvidamos, no puede discutir mano a mano con un gobernador como Axel Kicillof que construyó más de 120 edificios escolares en tres años, por ejemplo. Por ejemplo. Pero no quiero hacer un repaso de la gestión de Kicillof. Quiero decir que como la derecha no tiene cómo contrarrestar modelo con modelo, política con política, gestión con gestión, ataca generando situaciones o manipulando situaciones de dolor, de angustia, para debilitar políticamente al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, aquí hay un primer tema. ¿Por qué no les queda otra que este ataque mediático? Porque no pueden jugar una partida mano a mano en la gestión. ¿Lo saben los bonaerenses? Esta es la pregunta. ¿Lo tienen claro los bonaerenses? Que la gestión de María Eugenia Vidal dejó una provincia endeudada, que dejó una provincia empobrecida y que dejó una provincia a la que difícilmente, con mucho esfuerzo, se la pudo deconstruir con pandemia de por medio. Pero no es el único motivo por el cual hoy se apunta a Axel Kicillof. Es que si no inventan una operación política, díganme, ¿qué denuncia de corrupción tienen contra Kicillof? No he hecho la realidad, búsquenla, ¿saben qué? Ninguna. ¿Alguna vez, tiempo atrás, dijeron, cobra dos sueldos? La justicia determinó que era mentira. ¿Era tan fácil de probar eso? ¿Hay casos de corrupción? Entonces, no. ¿Le encontraron movimientos oscuros a Kicillof que diga que gestiona representando determinados intereses, pero que cierra con otros intereses contrario a su voto, al voto que lo llevó a la gobernación? No, no tienen. Búsquenlo. No tienen. ¿Encontraron en Kicillof una traición al voto popular, a ese contrato electoral que se firmó en el 2019 a través de las urnas? No. No está. Che Fernando, estás haciendo campaña por Kicillof. No, no, no. Estoy diciendo que lo tomaron ahora como blanco porque con Cristina Proscripta la segunda etapa que quedaba es ir por Kicillof. Y vamos a encontrarle los por qué, aunque sea arriesgar algunas ideas. Un gobierno bonaerense que hasta la oposición, algunos sectores de la oposición dicen es uno de los mejores de la historia. Hasta algunos liberales, Mazzatón lo dijo, por ejemplo. Te puede gustar más o menos, pero es una mirada. Una gobernación que ejecutó y que gestionó sin excusas. Y que, insisto, cumplió con algo no menor, que es el contrato electoral. No todo el frente de gobierno puede decir esto, ¿eh? Pregúntenle a ciudadanía, hagan una encuesta que les gustan tanto. Ahora, también hay algo que tiene que ver con el objetivo de fondo, que es cómo empezamos a romper los vínculos de una sociedad, un pueblo con sus dirigentes. Porque si hay algo que les hace un nudo en la garganta a la derecha y que no los deja digerir, es el vínculo político, racional y emocional de una porción del pueblo con un dirigente político. No lo pueden digerir. No lo pueden digerir. Por eso persiguieron a Perón, persiguieron a Evita, persiguieron a Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner. La representatividad política es lo que hoy está en discusión. Y hay un candidato que representa. Qué problema, ¿no? Hay una característica, además, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene un pasado que puede mostrar con buena gestión como Ministro de Economía, un presente que puede mostrar y sobre todo tiene posibilidad de construir a futuro. Y eso es un problema para extraños y algunos propios. Y algunos propios. Si alguno quiere hablar del legado del kirchnerismo, miren, ¿saben cuál es el problema que ve la derecha? Todos los votos, todos y cada uno de los votos que tiene Cristina Kirchner se trasladan a Kicillof. Todos. Si conocen algún caso, puede ser la excepción a la regla. Todos los votos de Cristina Kirchner se trasladan a Kicillof. Por eso también Kicillof se construye como el blanco donde la derecha ataca más allá de lo que la Provincia de Buenos Aires significa electoralmente. No quiero excederme. Más allá de los nombres, es toda una política, la de la derecha, de construir un relato para destruir lo que en el territorio no pueden destruir. Vuelve la lógica electoral donde lo que se diga en los medios, los fantasmas que construyan los medios, los enemigos del pueblo que construyan los medios, van a intentar disputar con una realidad que si se quiere comparar entre lo que fue Vidal y lo que es Kicillof no pueden ni empezar a hacer esa comparación. ¿Podremos en esta oportunidad salir del escenario virtual que instalan los medios sobre la discusión política para votar, para decidir y para mirar la política con los pies en el barro? Quiero decir, ¿van a volver a lograr la oposición golpista y antidemocrática que quien menos tiene vote a quien menos le dio porque le dijeron que quien más le dio era un corrupto? ¿Esa va a ser la discusión de la política otra vez? Si esto es así, se debilita la democracia toda, más allá de un nombre. En el fondo va por terminar con la política y si terminan con la política, terminan con la representatividad popular. De eso se trata. El informe del 9 de Nepal. Durante la gestión de Axel Kicillof se privilegió la política. Se sumaron 31 empleados públicos por día, un total de 45.000 empleados públicos hasta el día de hoy. Aumentó la cantidad de empleados públicos en la provincia de Buenos Aires. Hicimos 151 escuelas, no sé si esperan que los pizarrones y los ladrillos den clases solos. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Si aumentamos la cantidad de escuelas, aumentamos la cantidad de hospitales, aumentamos los centros de salud. Ahora yo dije claramente, no voy a abrir un hospital nuevo. Aumentamos cada una de las prestaciones en los registros civiles de la provincia de Buenos Aires y sí, va a tener que aumentar la cantidad de trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires. El 12,7% fue la tasa de desempleo con la que dejó esta mujer en 2019 su gestión. No creó jamás puestos de trabajo. Cuando yo era gobernadora la cantidad de empleados públicos se redujo de 610.000 a 580.000. Y la verdad que son policías son bomberos son enfermeras son médicos y aumentaron la cantidad de empleados públicos porque estamos aumentando la respuesta que da nuestro gobierno y estamos garantizando los derechos de los y las bonaerenses. Ustedes saben que yo no vine a la provincia para usarlos y que me voy a quedar cerca de ustedes. Yo no sé si estoy mal informado o Vidal se vino para la ciudad pero bueno son cosas que pasan. Hola querida Jorge querida Ana ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muy bienvenidos. ¿Qué tal? Orgullosamente porteño, bonaerense bueno no se sabe no, ¿sabés que vi? Me puso muy contenta porque finalmente Vidal pudo conocer la casa de la gobernación en La Plata porque no la conocía. De hecho te cuento que me llamaron a mí muchas veces a que vaya porque me decía la gobernadora no vino nunca así que te llamamos a vos así por lo menos podemos tener alguien parecido te lo juro por Dios fui a La Plata más gestión ibas a tener seguro seguramente de todos modos es rentable haber sido gobernador en la provincia de Buenos Aires ¿cómo se explica comprarse un departamento ahí en la isla en el corazón de Buenos Aires con el sueldo de gobernador? Si Axel hizo una buena gestión debería poder comprarse un castillo ¿qué sé yo? Van eligiendo un blanco distinto porque en serio que empezó toda una campaña y esto es más allá del gusto del posicionamiento ideológico de cada uno ahora parece que le llegó el turno a Kicillof Igual me da la sensación de que nunca lo abandonan del todo a Kicillof no le perdonan haber sido el ministro de economía de Cristina Fernández de Kirchner haber recuperado YPF entre otras cosas y obviamente trabajar para lo que es el campo nacional y popular eso no se lo van a perdonar nunca Y los 15 puntos que le sacó a vida Además de los 15 puntos pero digo a partir de que él es gobernador obviamente el foco está puesto en eso pero tampoco ese ministerio de economía que tanto dio la gente Y además es la política de hecho tengo aquí la prueba de este libro lo muestro a cámara El arte de ganar es el de Durán Barba explicando en algún momento que hay que agarrar un candidato y destruirlo simplemente atacarlo hasta destruirlo Bueno por eso es de manual ¿Qué pasa? Siempre la víctima Ustedes son las víctimas y ya les digo si algún día hago un policial los quiero de muertos a ustedes Yo tengo lo que estoy trayéndoles en realidad no debería traérselos porque esto lo junto mi grupo no voy a dar especificaciones cuanto menos sepan del tema mejor Andaba corriendo no preguntes nada no preguntes nada yo sé lo que te digo si querés mantenerte en este ámbito de la vida y acá tenemos una conversación que se filtró entre el marxista Kicillof y Vladimir Putin La ponemos a disposición para que el público saque sus verdaderas conclusiones Hola Vladimir Pendejovich Me dicen acá que soy un economista marxista Eso es cierto a mí me haces acordar mucho a Groucho No ellos se refieren a Karl Marx Sí ya sé pero Groucho es más gracioso que Karl Bueno y ¿Qué puedo hacer? Para ser como Groucho mejorar mucho los chistes para ser como Karl una reforma agraria por lo que si de Argentina te va a resultar mucho más fácil intentar ser como Groucho Sí pero y si Patricia fuera elegida presidenta y yo gobernador de la provincia me haría la vez imposible con el asunto de que soy marxista Patricia cree que China es comunista lo último que leyó sobre el tema fue una revista billiquen del año 71 que te garúe finito pero es rica Bueno, ¿cómo ven? No sé si Un documento que me lo envidiaría Chiche Helblum Sí, claro A mí me generó un poco de duda el documento A mí también parece un poco trucado No, no esto se sacó de las redes con un sistema nuevo Es buena la fuente La fuente de los deseos Bueno, lo que no generó dudas porque me parece que ayudó a ordenar un poco todo esto que se generó a partir del asesinato de Daniel Barrientos de este colectivero es el tuit de Cristina Kirchner un tuit que de alguna manera ordena vamos a ver se ordena algo de todo lo que se vino haciendo sobre todo posterior a este hecho Cristina Kirchner escribió en su twitter Acabo de ver por televisión el operativo policial donde se detuvo a uno de los colectiveros que agredió salvajemente al ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de Cava con la bonaerense ¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dio al detenido como si se tratara de aprender a un narcotraficante en su búnker? Alguien me escribe textual Al copito que quiso matar a CFK lo trataron mejor que a un colectivero que le metió una piña a Bernie Claro que lo trataron mejor Lo detuvieron los militantes no la policía Y yo tuve la suerte que no tuvo barrientos La bala no salió Fuerte, ¿no? Sí, y además sigue hablando de gente del mismo bando por otra parte Digo, los copitos disimulados de tal cosa pero vinculados a la oposición y estos mismos choferes Y una confusión de la que podremos hablar en otro momento Una cosa es la República y otra cosa es la democracia Creen estos tipos de la oposición y hay que defender la República La República es un instrumento un aparato Lo que sirve es la democracia la voluntad del pueblo Vamos a ver qué respondió Bernie a esto hoy hubo novedades se reunió con el ministro con el gobernador Axel Kicilloc los abogados de los colectiveros a ver y después lo charlamos Si alguno se siente ofendido o excedido me parece que la disculpa del caso pero son también trabajadores policiales que cumplen protocolos a rajatabla porque en un incumplimiento de ese protocolo en una relajación de ese protocolo que después a ese habitual puede correr su vida así que si alguno se sintió en excedo pedimos la disculpa del caso Eso se lo voy a decir cuando lo tenga que decir a quien se lo tenga que decir personalmente como dije el primer día yo no soy alcahuete ni denuncio a nadie hubo delitos si hubo delitos los delitos son de acción pública son privada eso después discutiremos pero entiendo la bronca entiendo esa impotencia que sentía en ese día y también ellos entienden que nuestra función junto con el ministro es estar donde están los problemas nosotros no nos escondemos no gestionamos desde atrás de un escritorio estamos todos los días en la calle sabemos que estas cosas pasan primero obviamente vine a terminar el trabajo que habíamos empezado el lunes el lunes habíamos sido convocados a una reunión justamente para tratar estas cosas lamentablemente como decíamos con el ministro de transporte con quien compartimos la responsabilidad de estar todo el día en la calle son cosas que a veces pasan uno entiende la bronca la indignación pero tenemos la responsabilidad de solucionarlo y por eso hoy en esta reunión terminamos lo que teníamos que haber empezado el lunes obviamente más allá de lo que ya todos sabemos de nuestra condolencia a la familia y todo el trabajo e investigación que estamos haciendo realmente no son personas violentas fueron superados por un suceso que ocurrió el dolor no justifica la agresión lo que haya pasado no justifica si lo único que quiero decir es que los choferes de colectivos especialmente en la matanza están trabajando bajo mucha presión hay muchas agresiones muchos delitos cometidos contra ellos desde hace tiempo salen a trabajar todos los días sin saber si van a volver seguramente seguramente las van a contemplar la causa prosigue la fiscalía trabajó con mucha saleridad la fiscalía 31 del doctor Rolero Santurión se negaron a declarar sus representados perdón si por indicación mía no hizo falta que declaren se les leyó la prueba y bueno la fiscalía mantuvo la instrucción respetó el debido proceso ¿salen en libertad? públicas seguramente ¿salen en libertad? ya están en libertad seguramente va a haber una oportunidad en la que le puedan pedir disculpas al albien ¿se hizo alguna observación en las condiciones en las que fueron detenidos? no ese tema no se trató no se trató ¿vió el tuit de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner? bueno si lo vi piensa al respecto es su opinión ¿y usted qué opinión? yo considero que pudo haber sido un poco excesivo dado que se trataba de trabajadores de conductores de colectivos bueno a ver a mí sinceramente todo esto me parece parte de un circo que ya está agotado acá la única realidad concreta es una persona que fue asesinada y un ministro que se presentó en el lugar y fue agredido por unos pocos después bueno va a declarar el abogado lo que va a pasar es lo que pasa en cualquier instancia judicial los abogados dicen no declara se defiende va a un proceso esto que el otro básicamente no le importa a nadie lo que quiero decir es me parece que acá lo que hay que discutir es cómo está el tema de seguridad en la provincia de Buenos Aires si la interna entre los ministros de seguridad de provincia y nación le cambia la vida a alguien y en todo caso luego lo que Cristina dice bueno esta era la manera no sé si tampoco la comparación con su atentado cuajan o no en este escenario pero si uno vio un proceder bastante violento para ir a buscar una persona que creo que le abrió la puerta a la casa y le decía señor usted está detenido y el tipo iba a decir vamos entonces digo me parece que la discusión pasa por ahí porque me parece que estamos reconstruyendo un escenario político y en campaña electoral esto pasa más aún donde discutimos todo el contorno ¿no? y el hecho en sí mismo se queda siempre a medias tintas me parece hola 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 compañeros lo que recordaba yo con este con este episodio ¿te acordás que promediando el gobierno de Mauricio Macri fue a un acto público y un albañil con su casco lo abordó y le dijo loco hagan algo bueno de hecho fue una frase que fue muy significativa y en algún punto hasta uno podría identificarla como una suerte de bisagra en aquella gestión porque entendieron que como estaba caminando la administración de Mauricio Macri y van definitivamente a un fracaso rotundo en las elecciones bueno que después se convalidó en la primaria después pudieron remontar en algún sentido lo que digo es me parece que esta idea de terminar por identificar a estos trabajadores como tales y no como parte de una supuesta conspiración de orden nacional internacional lo que va a permitir es como decimos muy bien Fer focalizar en la investigación de una vez terminar de sacar toda esta hojarasca que estaba en torno del expediente y volver a lo central volver al hecho concreto de que un trabajador fue asesinado en la provincia de Buenos Aires mientras desempeñaba su tarea donde no estaban todas las herramientas comprometidas por el Estado para la salvaguarda de esta persona y de qué manera el Estado se va a poner al frente nuevamente de esto como para empezar a reconstruir un poco quizás de la confianza de la población me parece que hay un escenario que se abre que va a ser la discusión de la seguridad está en toda la campaña que aparte es el leitmotiv de la derecha permanentemente la inseguridad y la inseguridad y la inseguridad hoy recién habló el gobernador Axel Kicillof y planteaba esto bueno vamos a seguir trabajando en este sentido pero me parece que también el estirar el tema termina siendo un negocio para la oposición sí a ver convengamos que tampoco al oficialismo el eje de campaña de la economía le es muy muy grato ¿no? últimamente entonces uno podría decir bueno ¿cuál es el eje de campaña que le sirve al oficialismo y cuál es el que le sirve a la oposición? hoy a la oposición le sirve cualquier eje de campaña sobre el cual el gobierno esté accionando mal seguramente para todos a la vista está que está accionando muy mal en términos económicos mal en términos de la seguridad pero probablemente en términos económicos también todos tenemos muy fresca la memoria de lo que fue el desastre la tragedia que produjo Juntos por el Cambio y quizá digan bueno mejor pivoteemos sobre el eje de la seguridad donde seguramente nuestro votante identifica a personajes como Patricia Bullrich como lo decíamos el otro día como dirigentes valientes porque encarnan la mirada de la mano dura si querés sí yo me imagino que la campaña va a estar centrada en ese eje mientras le reditúe políticamente Juntos por el Cambio porque nos hemos acostumbrado también a que el oficialismo termina actuando sobre los ejes de campaña que le propone la oposición y no al revés es un peronismo muy raro sí siempre se corre de atrás y sin responder además sin contestar las mentiras porque no le basta a la oposición trabajar con estos ejes sino que además los exagera los condimenta los deforma y miente sí y algo que pensaba también en referencia a lo que decía Fer de que se corre el foco tiene que ver primero y principal que la inseguridad es un tema a nivel o sea en Argentina en general hace semanas que no hablamos de Rosario de narcotráfico por ejemplo todo se focalizó en la provincia de Buenos Aires bueno la ciudad de Buenos Aires también tiene un conflicto muy grande con la inseguridad hubo semanas donde se habló de eso ahora volvió a taparse nuevamente digo esta unidad buenísimo que se sigan hablando de estas problemáticas a nivel nacional y otro tema también que me parece que se saca el foco totalmente es por qué hay inseguridad digo hablamos de desigualdades damos estos debates o solamente estamos hablando de lo que los medios nos están diciendo de una espectacularización en este caso concreto de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires y dejamos de debatir en definitiva de qué es lo que cuál es el resultado o sea cuál es el conflicto real de por qué hoy en día tenemos estos grados de inseguridad esa es la palabra que la voy a pronunciar mal espectacularización eso ese es el problema en vez de quedarnos en el hecho porque es cierto se estiran estos hechos de tal manera todos los medios de tal manera que se empieza a entrar en una lógica circense y no se discute eso a ver discutamos seguridad discutamos la política de seguridad Lu claro pero yo muchas veces me pregunto qué es lo que hace que unas muertes valgan más que otras que trasciendan mucho más porque hechos de inseguridad vemos todos los días eso no se puede negar todos los días hay pero sin embargo hay como muertes que en el tiempo y sobre todo al aire y en las noticias en todos lados duran muchísimo más que otras para mí no es casualidad que esto ocurrió en la matanza y la matanza es un objetivo claramente y como matancera lo digo de verdad porque hace años y años y años que vivimos la estigmatización y la discriminación los que vivimos en la matanza de que la delincuencia nace todavía de ahí hasta escuché que hasta la droga que va a rosario sale de la matanza también entonces acá hay dos cosas una cosa bueno aprovecharse de una muerte y la otra también es apuntar hacia la matanza que es un distrito en disputa al que nunca pudieron gobernar y van a tratar de hacer todo lo posible para esmerilar la imagen del peronismo ahí también el asunto es que la oposición no tiene otra respuesta que el punitivismo que se ha acervado claro no salen de ahí ya se vio que eso funcionó mal con las leyes de Bloomberg funcionó mal con Patricia Bullrich bueno no creo que apuesten a eso de vuelta bueno pero es una respuesta que satisface de alguna manera que genera una falsa sensación de saciedad porque te dicen bueno listo los matamos a todos vamos a matar a los chorros vamos a poner las táser ya que estamos matamos a los negros está bien claro genera una sensación de saciedad rápida y el Estado se corre muy rápidamente de ahí digamos es muy difícil que todos asociemos el Estado cuando en realidad vemos al peronismo fallando en este aspecto decimos bueno el peronismo está fallando en economía y consecuentemente en la seguridad en cambio la derecha que dice hay que matarlos a todos después si nos sale mejor nos sale peor es otra cosa bien la que sigue sin salirnos muy bien tiene que ver con los fondos buitres a los que se le pagó durante el gobierno de Mauricio Macri y ahora se avanza sobre la instancia de juicio y qué pasó Ana lo que pasa es que siempre encuentran en el exterior algún tribunal que falla a favor de ellos en contra de la Argentina y en este caso fue en el Reino Unido que encontraron un tribunal básicamente que falló a favor de los fondos buitres en el caso de los bonos que dependían del crecimiento o no del PBI argentino pero traje un audio del jefe de asesores de ministros de la provincia de Buenos Aires de Carlos Bianco que explica específicamente qué fue lo que ocurrió en este último fallo en el Reino Unido lo que sostenían esos bonos con cupón de PBI es que Argentina pagaba un rendimiento mayor si la economía crecía por encima del 3% en 2013 junto con el FMI con el Fondo Monetario Internacional se llegó a una nueva base de cálculo y se calculó el crecimiento y dio menos del 3% cualquier otra medición que se hizo por ejemplo por parte de consultoras privadas del sector privado ninguna dio en el año 2013 por encima del 3% el gobierno nacional tendría que apelar los fallos justo coincide además como pasó en el año 2015 con el año eleccionario que avanzan muy fuerte los fondos buitres para perjudicar claramente no solo a la Argentina sino a una fuerza política que es el peronismo bueno ahí claramente lo que explicaba es que el fallo estaba muy adecuado hacia Argentina creció o no crecía en el año 2013 la Argentina no crece por encima del 3% por lo tanto no le corresponde pagar estos bonos obviamente y se viene repitiendo y se viene hablando de estos buitres estos fondos buitres que lo que hacen básicamente es esto buscar deudas comprar deudas para ir y apelar en estos tribunales extranjeros que siempre les terminan dando la razón ahora ¿tenemos solamente buitres afuera o también tenemos buitres adentro? nos cae un montón acá hay un montón de buitres mire ahí hay uno para dos no 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 disculpenme no yo lo tengo al lado en un rato le voy a decir ahora no se lo voy a decir pero en un rato no saben lo que le voy a decir obviamente los medios de comunicación siempre cumplen un rol importante en referencia a esto porque lo primero que hacen es agarrar el fallo de cualquier tribunal del mundo en contra de Argentina y lo ponen en la tapa de los diarios y a esto se refirió hoy la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que ella en realidad lo que hace es compartir un hilo de tuit de Pablo López que es el ministro de economía de la provincia de Buenos Aires en el que dice precisa y objetiva descripción de los hechos que no solo desarma otra mentira de Clarín sino que desnuda algo más grave los fondos buitres siempre obtienen sentencias de tribunales extranjeros que nunca se ajustan a derecho pero si a darles rentabilidades extraordinarias y esto más allá que la referida sentencia no es definitiva y va a ser apelada por el país refleja la verdadera tragedia histórica de Argentina su endeudamiento financiero y Clarín jugando como siempre para afuera bueno capítulo medios siempre a favor de los fondos buitres lo vimos en todo lo que tiene que ver con estos litigios obviamente otros buitres la oposición la oposición que también lo primero que hace es salir a tuitear por ejemplo Patricia Bullrich que puso automáticamente pero pasaron minutos desde que sale el fallo del Reino Unido porque está atenta muy atenta a todos fallos que les permitan tirar algún palito acá en el caso para Kicillof presten atención a este tweet porque es clave con lo que sigue lean conmigo alteraron las estadísticas para disimular la inflación creen que gobernar es estafar pero se olvidan de que al final hay que pagar y no pagan ellos pagamos todos los argentinos en una semana Kicillof ya cosechó dos goles en contra cuanto más nos va a costar su ineptitud ahora esto es Patricia Bullrich del año 2023 ¿sí? ahora lo que ella está diciendo es Argentina en este caso concreto tenía que haber pagado Argentina deudora los buitres tienen razón ¿qué pasa? cuando uno va al archivo y se fija qué decía Patricia Bullrich en el año 2013 ¿se acuerdan que la oposición había conformado en el Congreso un grupo legislativo que medía la inflación ¿por qué? bueno ellos no creían en la inflación no creían en los datos del crecimiento no creían en nada de lo que dijera el gobierno argentino bueno conforman sus propios índices y en el año 2013 decían esto un destacado del diario La Nación no me van a decir que el diario La Nación es un diario pro kirchnerista para la oposición el producto bruto interno creció 2,9 en 2013 según los diputados el país no debería pagar el cupón este año amenazan con denunciar a funcionarios o sea ellos en ese año decían que Argentina no pague porque no le alcanza la plata para pagar ahora dicen Argentina tendría que haber pagado no hay nada que les venga bien a esta gente no hay hay un hecho que me parece que agrava la situación de Patricia Bullrich porque no es solamente consumo local y lo que nos acostumbra ya como señalamiento de la oposición esto también puede ser un argumento para los demandantes de la Argentina es decir el demandante a nivel internacional toma a una dirigente de la importancia de Patricia Bullrich y lo lleva también a los tribunales entonces hasta ese punto es dañina y no mide que nos produce un daño económico a todos nosotros una estadista miren esto una última partecita que me parecía también importante de este destacado de la nación en donde ellos hablan dicen los diputados además amenazaron con denunciar penalmente a los funcionarios que convaliden una estimación de crecimiento que obliga al país a pagar el cupón PBI puesto que en su opinión esa erogación estaría basada en datos falsos y por lo tanto constituiría un delito es tremendo esto que ellos denunciaban es tremendo y sabemos claramente lo de las contradicciones ahora bien yo digo están las contradicciones de Bullrich las barbaridades de Bullrich cotidianas y todo lo demás las cifras y esto no se termina nunca y creo que este tipo de información que es muy buena y que es necesaria a la gente en general al pueblo en general no le llega creo que habría que hacer un corte que tiene que ser un corte de manga es decir pará de decir Bullrich estas son las cifras estos son los organismos que los avalan y lo mismo con todo bueno yo por eso siempre me pregunto una cadena nacional explicando un poco algo básico es increíble es increíble el proceso de limpieza de blanqueo no me gusta decir blanqueo pero digo el proceso de limpieza que han tenido los dirigentes de Juntos por el Cambio estos años o mujeres que dijeron una cosa ahora dicen otra que gestionaron de una manera ahora ponen otra cosa y está legitimado su decir está legitimado su accionar y del otro lado se le contesta bastante poco o sea está educada bien claro exacto nunca una patadita digamos diría me parece que ustedes no tienen una dirigente así con una simpatía tan arrolladora como la de Patricia arrolladora sobre todo con una mirada así tan simpática como la de Horacio ¿no? uno lo ve a Horacio y uno dice le dejaría a los chicos para que los cuide a la noche no yo no bueno bueno ahora ¿usted tiene alguna información que viene del lado de Griesa? pero me gustaría primero escuchar el punto de vista de la señora no porque yo le traje algo a ti que me parece que le va a gustar mucho y es un obvio de Macri porque en definitiva ahí está el líder exactamente porque en definitiva cuando llegan al gobierno lo que hacen es pagarle a los fondos buitres y dicen las siguientes cosas perfecto lo que dice Griesa eso es lo que hay que hacer ustedes siguen pensando lo que dice Griesa es más nosotros estamos pensando ya lo hemos implementado en comprarles a ustedes porque lo tienen que ocupar a ustedes una unidad básica que va a ser la Griesa así como ustedes impusieron la cámpora nosotros vamos con la Griesa que es obediencia dependencia y sobre todo pagando esta balaganza que sería como el motivo fundamental de todos nosotros que se pague lo que se dice mira como le flamea atrás la batería parece como vieja la discusión de los fondos buitres pero tiene que ver con la actualidad con el año electoral tiene que ver y tiene que ver con el año electoral claro tiene que ver siempre vuelve es cíclico compulsión de la repetición yo insisto si esto se corta de raíz bueno no habría que insistir ¿no? bien hay otros países donde parece que la movilización popular cada vez es más es más fuerte y donde se ve con claridad lo que es un gobierno en este caso el gobierno de Macron el gobierno de Francia que toma una decisión que el pueblo no lo acompaña el tipo la sostiene increíblemente cada vez se moviliza más parisinos más franceses en todas las regiones del país europeo y el tipo sigue firme bueno esa es la diferencia lo que se sostiene ahí es la república o sea las instituciones que no significan nada Francia tuvo una monarquía tuvo una revolución bueno ahora los presidentes no importa eso esto es lo que sostiene Macron es lo que sostiene Macri digo lo que importa es la democracia la voluntad del pueblo y el pueblo vos sabés que se metió en las oficinas de Black Rock y hicieron desmanes ahí digo como tienen identificado también es un pueblo que sabe a donde tiene que ir porque fueron a Black Rock que son los que manejan claro muy bien vamos a ver que es lo que está pasando en Francia nueva marcha contra la reforma jubilatoria impulsada por Emmanuel Macron líneas de personas en las calles y un gran operativo policial medio caótico la situación que está pasando un décima jornada de movilización este jueves en toda Francia para exigir el retiro de la reforma de las pensiones una huelga que empieza a costar mucho dinero pero no hay duda estos trabajadores no se rendirán y yo fui asistente social porque yo no podía ser enfermera como una enfermera que trabaja en un servicio de reanimación como lo he hecho durante unos dos años a 30 años y la cuida miles de personas en las calles y un gran operativo policial la CGT la central obrera señala que hoy en París se han movilizado alrededor de 400 mil personas yo estoy aquí hoy y estaré aquí hasta el retiro de la reforma de la renta que es una reforma completamente inadmisible que va a l'encontro de todos nuestros acciones sociales nueva marcha contra la reforma jubilatoria impulsada por Emmanuel Macron es medio caótico la situación que está pasando entre los manifestantes los que llamamos los Black Bloc son los más radicales contra la policía que está acá adelante de nosotros este gobierno que había por tanto lanzado grandes débats grandes consultas que ha solicitado los ciudadanos y las ciudades al momento de la COVID nos ciudadanos nos ciudadanos rien à cette violence rien en démocratie on n'a pas le droit à la violence et donc respect plein et entier de la déontologie est exigé de nos forces de l'ordre avec la transparence qui doit aller derrière et l'examen mais je ne le mets pas en parallèle avec ce qui se passe dans la société nous ne cèderons rien de la violence et l'examen bueno a ver me parece que este es el síntoma también para ver que las discusiones en todas partes del mundo terminan siendo lo mismo no queda muy lejos lo que está haciendo Macron en Francia con la intencionalidad que acá puede tener la oposición de avanzar con reformas jubilatorias con reformas previsionales Se sigue discutiendo de lo mismo en el mundo, ¿no? Se olvida, Macrión, que hubo un país donde hicieron la Revolución Francesa, ¿no? Claro, hasta cuándo va a sostener esto, ¿no? Y la propia reforma previsional que la Argentina... Me conmueve tu voz hoy, quiero que lo sepas. Sí, perdón. No, no, no. Tenemos el Coco Basile, vamos a ver, invitado. Con el padrino, la verdad que está muy emocionado. Está muy bien, habla muy bien de usted que viene con lo último que le queda, claro. Es una reforma previsional que los argentinos vivimos en 2017, con muchos de estos incidentes repetidos, y una sigla que se repite, la CGT, pero que no ha actuado de la misma manera. Es decir, acá tenemos una central obrera que se pone a la vanguardia de las protestas callejeras, cuando en su momento la CGT lo que decía orgánicamente era, nosotros no vamos a ir en contra de lo que digan los diputados y senadores. Es decir, había una organicidad de aquella conformación de la CGT, muy cruzada por los sectores más tradicionales, que decía, si diputados y senadores están de acuerdo, nosotros no tenemos por qué oponernos por encima de esa voluntad. Quiero decir, hay algunas semejanzas y muchas diferencias también, entre los dos procesos, y uno debería pensarlo porque aquello que fue una reforma previsional bastante dura de parte de Mauricio Macri, amenaza con volver a hacerlo mucho más drástica ahora en un nuevo gobierno de Cambiemos, toda vez que, recordemos la frase de todos sus dirigentes, son lo mismo pero más rápido. Claro. Bueno, acá el problema también que se da es que, si bien Macron gana y tiene la reelección porque había que parar a Le Pen, no era tanto amor por Macron. Y no ganó por tanto tampoco. Cualquier simulatú con la realidad aquí en la Argentina, pero digo, el tema de, bueno, vamos con Macron porque si no es Le Pen, bueno, queremos que no pase. La ultraderecha, este pueblo nace abiertamente, en el caso del padre de Marine Le Pen, ¿no? Exacto, está buena la aclaración. Bueno, digo, aquí hay un peso y una similitud, y esto termina pasando luego cuando, en realidad lo que te regula en el voto es el miedo. Quizás el pueblo francés por el miedo a Le Pen dijo, bueno, que sea otra vez Macron, pero Macron no termina de resolver los problemas y no termina representando. No suena familiar, ¿no? No suena muy familiar, y yo creo que las elecciones de este año van para ese lugar. Yo digo, usted me causa ternura. Hay momentos en que lo escucho hablar, digo, que gana de discutir, pero ahora cuando dicen estas cosas me da como una cosa de querer arroparlos. Estamos, digo yo, ¿no? Me parece a mí, porque pasa lo mismo en Francia, acá, en Uruguay, donde sea, lo que nos da esta democracia es la opción de optar, optar por este o por aquel. La democracia es democracia, esa es la de los griegos que venían, gente que si no se le caía el escudo tenía la danza en la mano, digamos. Esa era participativa, hasta que no tengamos de esa, como decía el general, el de ustedes. El viejo decía, pues participativa no sirve para nada. Me extraña que yo se lo tenga que decir a ustedes. Noticias. Hay un nuevo segmento, el de Vivi News. Por supuesto, porque hay una nueva manera de hacer periodismo, y entonces apelamos al conocimiento de Vivi, que nos quiere enseñar todo su saber y nos quiere enseñar a hacer un buen periodismo. A ver. A ver. Seguramente vos me ves y decís, wow, y no podés evitar admirarme como mujer y como periodista, pero más como mujer. Pero si hay algo que puedo enseñarte es hacer periodismo. Te lo hago corta. Acá la noticia no importa, lo que importa es el impacto. Vivi News, otra manera de hacer periodismo. Lo que tenés que hacer es decir frases cortas, como por ejemplo, dan asco, van a correr, miserables, que se vayan todos, esa no falla. Son todos chorros. Basta, por favor. Y después, decís una noticia cualquiera. Como por ejemplo, subió el dólar otra vez. Esto quedaría así. Uy, subió el dólar otra vez. Basta, por favor. Dan asco. Van a correr. Por hoy lo dejamos acá. Mañana te voy a enseñar cómo hacer un programa entero con una fake news. Nos vemos. Los quiero. Van a correr. Es muy fácil entonces. Sí, sí, es muy bien. Sabés que es muy real. Y es efectivo. Y es efectivo porque... Y sabés que es muy real. Que se piensa así. Y se actúa de esa manera. Ustedes deberían empezar mañana ya con eso. No les digo ahora. Más profundo es, me parece. Sí, bueno, lo planeamos a la noche y mañana lo hacemos. Porque la verdad que visto, hecho por ella, queda tan bien. Y me los imagino a ustedes y me da como una lástima. Sí, no se ha... A ver, me quedo con esto, lo voy a notar. Lo del impacto. Sí, se busca el impacto. Es lamentable. Pero se busca el impacto, sí. Estamos, me parece que, viviendo tiempos donde se busca eso. Sí, sí, sí. Que lo diga Berni si no, ¿no? Bueno. Eso no estaba planeado. Viste que se desubica cada tanto Facherman. Ni Vivi se anima tanto. Se desubica cada tanto Facherman. Él quedaba ahí la pelota. En el arquero se había ido. ¿Qué íbamos a hacer? Disculpe. Bueno. Hay una respuesta para esto. A ver. Y es este título que dice, sí, Bessi es el peronismo. A mí me lo dice. No, en general, en general. En general, ahí está. Sí, Bessi es el peronismo. Lorenzo Pepe, qué bien. Un día tendríamos que hacer un programa sobre el peronismo. La verdad que sí. Si logramos explicar en una hora. Imposible. Bueno, muchas gracias compañeros, compañeras. Es Pascua, ¿no? Feliz Pascua. Claro, jueves santo. Feliz Pascua para los cristianos y para los judíos. Para los cristianos y para los judíos. Claro que sí. Ah, bueno. Muy bien. Bueno, vamos con el cuento. ¿Cuál es el cuento? Sí, ¿por qué? No, porque es la parte que más me gusta a mí. No, no está bien. Porque tiene como una moraleja, todo. Y ahí es donde usted le pone ahí toda la garra y el coso. Pero, ¿por qué me sigue? Para ver, no, lo contemplo. Ah, bueno. Lo admiro y lo contemplo. Bueno. Vamos a despedirnos en este último programa de la semana. Ahí tú, no me hagas la duda. Entre con un chiste, así como en una convención. Ahora les digo. Bueno. Esta noche pensaba de... No, no, no. Largue, largue. Esta noche pensaba cuando yo era chico. No, no. Pero agarre un cuento. Sí, no. Tiene una significación. Por ejemplo, había un rey que tenía una hija divina. Estaba muy buena. Y quería que se casara con algún príncipe de ahí que tenían principados cerca para no ir muy lejos por la boda, en fin. Entonces, dijo al príncipe que traía el mejor regalo, a ese le damos la mano, la mano y todo lo demás que venía pegado porque no era cuestión de cortar la empresa. Bueno, entonces llegó, fueron a recorrer el mundo, vino uno con un diamante que lo veía allá de lejos y quedaba ciego. Vino otro con un collar de esmeraldas que vos no lo podías creer, era una cosa verde. Y vino el tercero con un anillito chiquito de lata. Ah, de lata. De lata, horrible. El tipo dijo, este me está tomando el pelo, dice, ¿me quiere decir cómo los demás vienen con estos regalos y usted viene con esta latita? No, porque lo más valioso que tiene este regalo es lo que está escrito en el anillo. Cuando usted esté en un momento muy bueno de su vida o en un momento muy malo, lo que tiene que hacer es leer lo que está escrito en el anillo y se convertirá en el hombre más sabio del mundo. ¿Y qué es el anillo? Y en el anillo decía, esto también pasará. Bueno, sí, este programa ya pasó, también pasará. ¿Sabe qué me hizo acordar con toda esta escenografía atrás? Al anillo del señor de los anillos. ¿Vieron? Está lleno de Góllum el presidente político. Mírenlo, si no lo vieron, mírenlo y fíjense quién es Góllum. Todos quieren el anillo y les cuesta explicar para qué lo quieren. Nos encontramos el martes aquí en Sin Lugar para los Débiles. Gracias. Gracias.